El personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal del Servicio de Protección de la Policía logra en las últimas horas la captura de una mujer la cual utilizaba su vivienda para la venta de estupefacientes en la ciudad de Bailupar. Es así como mediante diligencia de registro y allanamiento en la carrera 35, número 16C14 en el barrio Limonar, es detenida en flagrancia la ciudadana Carolina Moreno Navarro, la cual tenía en su poder 307.8 gramos de marihuana y sus derivados listos para su distribución en esta zona. Por lo anterior, esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía Turno Uri de Bailupar para que responda como presunta responsable del delito de porte, tráfico o fabricación de estupefacientes.